Alerta a Estados Unidos. ¿Está la justicia de Estados Unidos siendo politizada? Desde el escenario político estadounidense se desata una tormenta de acusaciones y cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial. Esta interrogante resuena en los pasillos del poder, mientras el Comité Judicial de la Cámara de Representantes anuncia una investigación sobre el consejero especial, Jack Smith, tras una reveladora presentación de su oficina el viernes pasado. ¿Qué implicaciones tiene este sorprendente hallazgo para el caso que se desarrolla en Florida? En el ojo del huracán se encuentra una serie de documentos anteriormente confiscados en Mar-a-Lago, cuyo orden y secuencia han sido alterados. Un acto que, para muchos, huele a manipulación de pruebas. La ironía no podría ser más aguda. Jack Smith, el mismo que acusa al expresidente Trump de manipular documentos, ahora se ve envuelto en un escándalo similar. ¿Cómo explicar este giro de los acontecimientos? Patriotas. El representante Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, no tarda en señalar la doble vara de medir que parece imperar en estos casos. Mientras Joe Biden es exonerado de cargos por supuesta divulgación de información clasificada bajo el argumento de ser un anciano olvidadizo, Trump enfrenta acusaciones firmes. Y ahora, con este episodio de documentos alterados, las dudas sobre la imparcialidad de la justicia se vuelven aún más palpables. Las sombras de los conflictos de interés se alargan sobre el proceso. Un juez que amenaza con encarcelar al expresidente Trump a pesar de las señales de parcialidad que emanan de su historial. Allegados del juez, con supuestos vínculos que podrían comprometer la integridad del juicio, sumergen aún más al caso en un mar de dudas. ¿Dónde queda la imparcialidad en medio de este embrollo legal? El trasfondo político no pasa desapercibido. Un fiscal especial, previamente vinculado al Partido Demócrata, lidera la acusación. ¿Es esto realmente un juicio justo o una estrategia política disfrazada de justicia? Las críticas arrecian, señalando una conspiración para influir en las elecciones presidenciales de 2024. ¿Hasta qué punto la politización de la justicia puede socavar la confianza en las instituciones democráticas? Los llamados a la transparencia y la rendición de cuentas resuenan con fuerza en el Capitolio. El Comité Judicial exige respuestas claras sobre estos nuevos desarrollos en la investigación. ¿Cuánto tiempo tomará obtener una respuesta sobre esta presunta instrumentalización del Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden? Las implicaciones trascienden los límites de este caso particular, planteando interrogantes sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.